Bueno, nosotros habíamos quedado el último miércoles, que Rosas iba a lograr, luego de algunos conflictos en la provincia de Buenos Aires, acceder a la segunda gobernación. Esta segunda gobernación va a durar 17 años, de 1835 a 1852. Lo primero que aclaro, que es una de las confusiones que se arrastran de la escuela, algunas que tienen que ver con la Revolución de Mayo, si fue la independencia o no. Bueno, hay otra que es que Rosas fue presidente. No, Rosas fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Dos veces. Con mucha incidencia en el resto de las provincias, pero no fue presidente. La segunda gobernación que vamos a empezar a trabajar hoy, fue de 17 años, como decía recién, de 1835 a 1852. Las características. Las primeras dos tienen que ver con el poder que tenía Rosas. Facultades extraordinarias y suma del poder público. Es decir, tenía todo el poder en sus manos. Esto era algo que Rosas había pedido para continuar con su primera gobernación, que le habían rechazado y por eso no continuó. Luego de los conflictos en la provincia de Buenos Aires, lo llaman y le otorgan las facultades extraordinarias y la suma del poder público, que es lo mismo que decir que tenía todo el poder en sus manos. El gobierno de Rosas, durante estos 17 años, fue revalidado por elecciones todos los años. Es decir, todos los años había una suerte de elección en donde Rosas ganaba. Y ganaba por dos razones. En primer lugar, porque tenía un fuerte apoyo popular, un fuerte apoyo campesino. Y en segundo lugar, porque todos los que se oponían a Rosas, se tuvieron que ir porque eran perseguidos. El gobierno de Rosas, un gobierno que persiguió a sus opositores, que los castigó, ahora vamos a ver, vamos a charlar un poco de eso, pero que tenía un enorme apoyo en las clases más bajas, en la clase campesina. A partir de Rosas se empieza a expandir la idea, que es una idea que continúa hasta hoy, que cada vez que hay un gobierno popular, con fuerte apoyo popular, tiene que ver con la incapacidad de pensar de aquellos que siguen a ese gobierno popular. Para los opositores a Rosas, el fuerte apoyo popular tenía que ver con que los campesinos eran incapaces de pensar. Por eso los seguían a Rosas. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Es una idea que, como les decía, que trasciende la figura de Rosas y llega hasta nuestros días, ¿no? Desde algunos lugares, desde algunos sectores todavía se sigue sosteniendo que todo aquello, todo aquel gobierno que tenga algo que ver con el peronismo, bueno, es seguido por sujetos irracionales, sujetos incapaces de pensar. Entonces quedó ligado lo popular a la irracionalidad. ¿Me van siguiendo? Sí, te estamos siguiendo. Un fuerte opositor a Rosas fue el que es como la figura emblemática en la escuela. ¿Quién es? Sarmiento. Sarmiento. Sarmiento escribió un libro que en su título define gran parte de la historia nacional hasta nuestros días, que es Facundo, civilización o barbarie. ¿Qué planteaba, entre otras cosas, Sarmiento en ese libro? ¿Qué planteaba, entre otras cosas, Sarmiento en ese libro? La civilización en aquel momento era aquello que se relacionaba con la capacidad de pensar, con la razón. Se era civilizado en tanto y en cuanto uno podía acceder a determinado nivel cultural. Y quienes no, eran bárbaros. Y la particularidad del libro de Sarmiento es que plantea que a esos bárbaros va a haber que exterminarlos. Por eso habla de civilización o barbarie. Si no, podría haber planteado civilización y barbarie. Pensar una patria en donde quepan todos con su diversidad. Pero no, era. O somos civilizados o somos bárbaros. ¿Se entiende? Sí, igual están como los que son muy rosistas y los antirrosistas. Sí, sí, porque la grieta, Nati, parece ser que es un invento moderno, digo, ¿no? Que es de ahora. Mira, pero la verdad que la grieta entre lo popular y lo antipopular o lo civilizado y lo bárbaro existió siempre. ¿Sí? ¿Y por qué existió siempre? ¿Y por qué va a seguir existiendo? ¿Y por qué es lógico que existan? Bueno, porque la diferencia entre trabajadores y empresarios, entre pueblo trabajador y gente rica, es la famosa grieta. Digo, los intereses del trabajador no son los mismos intereses que el empresario. ¿O no deberían serlo? ¿Por qué digo no deberían serlo? Porque a veces hay trabajadores que confunden sus intereses con los intereses del empresario. No sé si me explico, Nati. Igual es relativo. Hay muchos empresarios que son distintos y mucha gente trabajadora que también piensa distinto. es relativo. Sí, sí. 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 Pero, en términos generales, los intereses de los empresarios, me había hablado Aldano, ¿no? Los intereses de los empresarios difieren de los intereses de los trabajadores. Obvio. Salvo, salvo, que existe un empresariado nacional, que en nuestro país tenemos una dificultad con eso, que no se logra conformar, nunca se logró conformar, un empresariado nacional que sería el punto en donde confluyen algunos intereses de trabajadores y empresarios. Digo, si vos tenés una pequeña y mediana empresa y esa pequeña y mediana empresa vive, funciona, de venderle al trabajador argentino, bueno, posiblemente ese empresario nacional vaya a querer que a la mayoría de los trabajadores nos vaya un poco mejor, para que podamos comprar lo que ellos producen. Ahora, una... ¿Qué pasa que si nunca funciona? No se logra... No funcionó porque alguien... Perdón. Sí, Aldana, te escucho. No, porque se entrecó... Bueno, a mí se me entrecó o no, que decía que si nunca funcionó por algo fue, porque a alguien no le convino eso. Siempre pasa lo mismo. Una de las razones por las que no funcionó y ahora después seguimos con el gobierno de Rosas, pero tiene que ver con nuestra historia. Nosotros nos hicieron creer que nuestra historia tiene que ver con la riqueza de la tierra y no con una riqueza que podemos generar a través de la industria. Entonces, muchos empresarios que van se van haciendo ricos lo que hacen en lugar de reinvertir su producción y agrandar sus empresas compran tierras. y ahí sí los intereses empiezan a ser distintos. Porque si yo compro tierras para, no sé, vender soja y la soja no la vendo en Argentina, la vendo afuera, entonces me va a preocupar más lo que pase afuera que lo que le pase al bolsillo del argentino. ¿Se entiende? Hay una clase económica argentina que cuando le va bien compra tierras. En el mejor de los casos, después hay otro que cuando le va bien sacan la guita afuera, pero eso tiene también mucho que ver con nuestra historia nacional, pero si pensamos bien de los empresarios, ¿sí? Hay muchos que hacen eso, cuando le va bien compran tierras. Y tiene que ver con nuestra historia, ¿sí? Con nuestra historia que nos hicieron creer durante muchísimos años y sigue siendo fuerte que todos somos el campo y que el producto bruto argentino o la mayor parte de nuestra riqueza está ahí, está en el campo. Esto forma parte de una tradición que viene de de esta época que estamos hablando de Rosas Sarmiento y después lo vamos a ver bien con el modelo agroexportador. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Seguimos. ¿Cuál fue la relación que tuvo Rosas con la oposición mala? Definitivamente. Existía un grupo que se llamaba Sociedad Popular Restauradora que se lo conocía como la mazorca. ¿Alguno o alguna sabe lo que es la mazorca? Al Choclo se lo conoce como mazorca. Y se hablaba de la Sociedad Popular Restauradora como la mazorca porque funcionaban todos sus miembros en bloques todos juntitos así como los granos de Choclo. ¿Y qué hacían? Bueno, organizaban actos, fiestas, bailes, todos en honor a Rosas. La mazorca era un grupo rosista por excelencia. Los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires estaban obligados a utilizar lo que se conocía como el cintillo punzó. Era como una escarapela roja que si no la tenías bueno, eras unitario y por lo tanto si eras unitario eras opositor a Rosas. Por lo tanto o te ibas o te iban a matar. ¿Alguno, alguna en la escuela o en este momento está leyendo o ha leído el libro El matadero de Esteban Echeverría? Bueno, cuenta lo que le pasa a un unitario cuando cae en un matadero, ¿sí? Durante la época de Rosas. Esteban Echeverría un ferviente opositor a Rosas, ¿no? Pero fíjense, los documentos oficiales, es decir, los decretos, lo que firmaba el gobernador, llevaban este encabezado, viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios. ¿Sí? Por eso digo, la relación que tuvo con los opositores unitarios, Sarmiento, Echeverría, Alberti, José Mármol, que era la elite intelectual de nuestro país, fue una relación de choque y de conflicto al punto de que cada documento oficial salía con la frase mueran los salvajes unitarios. ¿Estamos bien? Sí, profesor. Yo les dije al comenzar recién la clase, dije, bueno, Rosas fue gobernador dos veces de la provincia, nunca fue presidente, pero sí tuvo una incidencia importante en las otras provincias. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque Rosas gobernaba la provincia más rica y esto ustedes ya lo pueden saber, ¿por qué Buenos Aires era la provincia más rica? ¿Qué tenía Buenos Aires? ¿Qué tiene Buenos Aires que no tienen las otras? El poder, la tierra, tiene buenas tierras y... El puerto. El puerto. ¿Quién lo dijo? Yo. Yo. A todos y todas. Bien, se abusan de que no puedo ver las caras. Yo lo dije primero, yo lo dije primero. Muy bien, Nati. Muy bien, Nati. Bien, Rosas dirigía la provincia más rica y como dijo Nati primero, como también hizo un aporte muy importante franco, Buenos Aires tiene dos cosas, tierras, buenas tierras y puertos. ¿Sí? Sí. Y eso le otorgaba poder económico, guita, y con la guita Rosas podía manejar lo que sucedía en las provincias. ¿De qué manera? Enviando fondos, enviando plata o enviando ganado, si la provincia estaba atravesando alguna situación económica complicada. si había conflictos entre provincias y a Rosas le convenía que gane alguno de los bandos que estaban en conflicto, auxiliaba con tropas. Y Buenos Aires tenía por sobre el resto de las provincias una superioridad militar, es decir, esto le brindaba cierto resguardo por si alguna provincia quisiera atacar. Es decir, Buenos Aires tenía un fuerte poder económico producto de lo que bien dijo Franco y lo que dijo Nati, de las tierras y del puerto y una importante superioridad militar respecto a las otras provincias. ¿Estamos bien? Sin embargo, y a pesar de esto, de la importancia que tuvo la figura de Rosas y la provincia de Buenos Aires, en los primeros años de la segunda gobernación entre 1838 y 1840 Rosas va a tener que sofocar distintos conflictos, distintos frentes internos. ¿En qué contexto se dieron estos conflictos? Cuando en 1838 Francia bloquea el puerto. Después vamos a ver por qué y qué pedían los franceses. Por ahora tenemos que saber que las tropas francesas, las naves francesas, los barcos franceses bloquearon el puerto de Buenos Aires. Y ahí se pone heavy la cosa para Buenos Aires porque la riqueza estaba ahí y si te bloquean no pueden entrar barcos ni salir barcos. por lo tanto te van debilitando económicamente. Después vamos a hablar específicamente del bloqueo francés. Pero en ese contexto que Rosas tenía que atender un frente externo, un conflicto con una potencia externa, algunos opositores a Rosas como Verón de Estrada, como Lavalle y como José María Paz intentaron derrotarlo y derrocarlo y cambiar al gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende? ¿Se entiende, profe? Cuando digo que es importante entender el contexto, porque cuando vos tenés abierto un frente, un conflicto externo, tenés que atender o tenés que repartir tu fuerza. Mientras más quilombos vos tenés, más difícil es resolverlo. ¿Estamos, no? tanto Verón de Estrada, tanto Lavalle como José María Paz recibieron el apoyo de los unitarios que estaban en Montevideo. ¿Por qué Montevideo? Bueno, porque los unitarios se iban ahí porque está cerquita. Montevideo, no sé si saben, pero se los digo, la capital de Uruguay y cruzando el río de la Plata estamos ahí nomás. ¿Sí? Y podían volver incluso cruzando el río Uruguay por la zona de Entre Ríos, por la zona de Corrientes. Entonces, tenemos un grupo que aprovecha o intenta aprovechar un conflicto externo de Rosas o de la gobernación de la provincia de Buenos Aires para derrotar y derrocar a Rosas apoyado por los unitarios que estaban desde Uruguay manteniendo un constante conflicto con Rosas. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Rosas logró solucionar todos los problemas. Va a lograr levantar el bloqueo francés del cual vamos a hablar seguramente de la clase que viene, como les digo. Y logró por las armas y por esta superioridad militar que yo le decía controlar los otros conflictos internos. Porque acá también tenemos una parte ¿no? La historia, nuestra historia y toda la historia en realidad. uno tiene que entender a analizarla en su complejidad más amplia o en la forma más amplia posible. Porque es cierto que se acusa a Rosas de perseguir a los unitarios y Rosas nunca lo ocultó ni nunca se disfrazó de moderado, ¿no? Ya vemos lo que decían los documentos oficiales. mueran los salvajes unitarios, punto. No había un punto intermedio para Rosas. Ahora, para los unitarios tampoco lo había. Sarmiento dice en una carta con respecto a una avanzada contra los pueblos originarios, dice no escatime sangre de indio, le dice el general, no escatime sangre de indio, que es lo único de humano que tienen esos bípedos. Sarmiento también era de armas tomar. Parece ser el viejo bueno que nunca faltó a la escuela, pero su presidencia tuvo características importantes, el desarrollo de la escuela es una de ellas, pero también era un tipo que a los opositores le daba ¿estamos? Uy, perdón. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué pasó durante esta segunda gobernación de Rosas con respecto a la provincia de Buenos Aires? Bueno, se observa un importante crecimiento económico. ¿Por qué? porque mantuvo la guerra lejos, es decir, estos conflictos que yo les mencioné no se daban en la campaña, es decir, en territorio bonaerense. Por ejemplo, el de Berón de Astrada se dieron conflictos en la zona de Corrientes, en Entre Ríos, pero no en suelo bonaerense. y esto es importante porque toda guerra por más que vos ganes deja el suelo destruido, mata animales, mata personas y es un daño económico. Por más que vos ganes esa guerra. Por otro lado, se empieza a aprovechar las tierras que Rosas había logrado durante ese periodo que no fue gobernador y avanzó sobre lo que expliqué la clase pasada que fue la campaña en desierto sobre las tierras del sur. creció la exportación de cueros, cuero de vaca, tazajo, que es la carne salada y se agrega la exportación de lana. Este crecimiento de las exportaciones de cuero, tazajo y lana lo que generó fue un crecimiento de la guita que entraba por el puerto. Entonces, fíjense cómo lo que decía Franco, completaba Nati, son los pilares del crecimiento económico. Más tierras podemos tener más animales. ¿Qué animales? Vaca y ovejas. ¿Para qué? Para cuero y tazajo la vaca, lana la oveja. Es decir, si tenemos más tierra, más animales, más exportación. Y si tenemos más exportación, tenemos mayor ingreso de recursos aduaneros. Por lo tanto, tenemos más guita. Y esos recursos aduaneros se pueden dar en la provincia de Buenos Aires porque está el puerto, que es lo que decía Nati. ¿Se entiende? Sí. Por eso la disputa va a ser constantemente en nuestro país por la guita del puerto. Es más, sigue siendo hasta hoy. El otro día, hace unos días, Alberto Fernández dijo que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad opulenta y que eso no sucede lo mismo en otras ciudades del interior. Y esto es real. La ciudad de Buenos Aires es hermosa. Es una ciudad de las más lindas del mundo. A mí, cuando se podía ir, me encantaba ir, aunque sea a caminar y a pasear, sin hacer nada, no digo los teatros, los cines, que también es tan buenísimo, pero me encantaba ir a pasear y caminar por ahí porque la verdad que es una ciudad muy linda. Y, linda y rica. Linda y rica, claro. ¿Y pero por qué es rica? Bueno, por esto que estamos hablando. Entonces, tenemos una ciudad hermosa, pero un interior pobre, un interior del país. Y esto es lo que muchas veces nos cuesta. También habló de la provincia de Buenos Aires. No lo dijo, pero quiso decir que era un desastre mientras la capital era todo lujo. Tiene que ver con el reparto de la riqueza, sí, Aldana. Tiene que ver con el reparto de la riqueza. Nuestro país creció de esa manera, con una fachada hermosa, que es la ciudad de Buenos Aires, y un interior vacío. más o menos pobre, ¿no? Porque tenemos ciudades también portuarias que son muy lindas también como Rosario, ¿no? Tenemos después ciudades que también son lindas y que no se vinculan al comercio de río, pero que tienen otros logros que Córdoba, ¿sí? Pero en líneas generales la ciudad de Buenos Aires siempre fue la más rica y la más linda. La gobernación de San Luis ha hecho mucho, pero sin embargo en cuanto a cantidad de dinero y de recursos que maneja, está muy lejos de ser una ciudad rica como lo es la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero San Luis no recibía mucha plata del gobierno, la hicieron mucho a ellos. Sí, sí, sí. Claro, pero no hay pobreza. No estaban de acuerdo con la gobernación que tenían en San Luis. Bien, esta relativa paz que hubo durante la segunda gobernación de Rosas, ¿sí? Paz en términos de guerras entre provincias, esto que habíamos visto en 1820 de todas las provincias separadas, ¿sí? Trajo un crecimiento de comercio no solo de la provincia de Buenos Aires, sino también un crecimiento comercial de Entre Ríos. Aparecieron algunos pequeños astilleros en el río Paraná y Uruguay, astilleros son lugares donde se fabrican barcos y se reparan, y también hay un importante crecimiento de la exportación de tabaco en corrientes, ¿sí? va a ser la paz que se establece durante la segunda gobernación de Rosas va a generar prosperidad y lo más importante va a ser esta prosperidad que generen Entre Ríos porque de acá saldrá el caudillo que derrote a Rosas que fue Urquiza, pero después vamos a llegar a eso. Un caudillo muy rico también de la ciudad, de la provincia de Entre Ríos. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Ahí estoy dejando de compartir. Perdí a alguien. ¿Quién me está faltando? No, no, estamos aquí.